Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Europa Universalis, bienvenidos a esta partida con Gran Bretaña Y bueno, pues nada, aquí estamos en una guerra contra Dinamarca, bueno, si visteis el episodio anterior ya sabéis que estábamos en esta guerra Y bueno, pues hemos recuperado todo el territorio que me asedieron de por aquí, incluso hemos conseguido asediar la capital de Dinamarca Y estamos asediando pues varios territorios, pero bueno, no quiero continuar esta guerra, en realidad sí que vamos a ver qué paz me ofrecen Vamos a ver qué paz me ofrecen, quiero territorio de Vinland, vamos a ver si me ofrecen esos territorios de Vinland Tengo 35% de puntuación de guerra, podría conseguir más puntuación de guerra, pero eso me costaría más tiempo, llevo ya bastante tiempo en esta guerra Así que quiero firmar la paz cuanto antes, si no me dan todo lo que quiero quizás continúe la guerra, pero bueno Como digo, vamos a firmar la paz, a ver qué nos ofrecen actualmente el danés, vamos a ver, si le pido paz, ¿qué me ofrecen? A ver, me ofrecen esto, 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 vale, estos territorios de por aquí me los ofrecen Vale, esto me lo ofrecen sin ningún problema Y con ello acabamos con la colonia de Vinland al completo, ¿vale? Con esto me conformo y también me gustaría territorios de Nueva Dinamarca Estamos asediando su capital Itchisi, estaría bien terminar de asediar Itchisi, pero bueno, me lo dan igualmente Me lo dan, me dan todas sus colonias, ¿eh? Pues con esto me conformo, la verdad que no quiero mucho más Ya acabamos con la Dinamarca colonial con esto Vamos a ver si me dan estas dos islas de aquí, pues tampoco estaría mal Me la dan y me la dan A Islandia también me lo dan, pues tampoco quiero mucho más No quiero territorios de por aquí, de momento de Dinamarca, no me interesan Así que con esto me conformo, vamos a ver cuánto dinerito me dan Bueno, 128 ducados Pues 128 ducados, todos los territorios de su colonia de Vinland Todos los territorios de su colonia de Nueva Dinamarca Islandia y estas dos islas de aquí Las islas Faeoerne y las islas Selan Estas son las islas Fa... Fa... Faroe, ¿puede ser? Bueno, no lo sé Pero bueno, me dan todos estos territorios así que Y 128 ducados me conformo Nos salimos de esta guerra ya, de una vez por todas Con Dinamarca, hemos conseguido unos cuantos territorios Que es lo que nos interesaba Y bueno, vamos a traer nuestras tropas de vuelta Para acabar con estos rebeldes Y bueno, pues tenemos aquí a todos estos mercenarios Que vamos a usar Para atacar Junto con estos A los siroqueses Así que nos traemos Ahí estamos Esto se convierte de colonia de Nueva York Y Vinland de Terranova Perfecto Pues no puedo mover estos ejércitos Hacia los territorios de los siroqueses Es una pena Porque no tengo acceso militar De los crics ¿Los crics me darían acceso militar? Sí, me dan acceso militar Vamos a solicitar acceso militar Y con ello ya podemos traer A estas tropas para acá Vale, pues traemos a estas tropas para acá A estas tropas Las vamos a traer para acá Y vamos a atacar A los siroqueses Con estos mercenarios Ya que los tenemos Pues vamos a aprovecharlos Ya que los tenemos Los vamos a aprovechar Vamos a ver si llego A acabar con estos rebeldes Antes de que Consigan el ácido de Londres Estaría bastante bien Pero Mis tropas ¿Por qué no se están Ahora? Ahora se están transportando Vale, pues estaría bien Llegar antes de que consiguiesen Ahí está el ácido de Londres Aquí están mis tropas Vamos a ponerles un líder Vamos a ponerle a este como líder Y bueno, vamos a ver Si conseguimos evitar El ácido de Londres Se produce café en pose Vale Hemos pedido otro préstamo Tenemos unos cuantos préstamos Pero bueno En cuanto acabemos Con los siroqueses y demás Pues quitaremos A los mercenarios Y Y nos recuperaremos Económicamente Un consejero más barato De nivel 2 Mercader Que nos da eficiencia comercial Pues ese sí me gustaría usarlo Es este Más baratito Y me da 2 de poder diplomático Que me viene bien Vale, vamos a usarlo Y bueno, pues nada Acabamos con los rebeldes Evitamos el ácido de Londres Vamos a acabar con esos rebeldes Que tenemos por el norte también Vamos a ir acabando Con estos rebeldes Estos 12.000 Me los podría traer a África Porque por aquí tengo rebeldes Así que Creo que lo voy a hacer Sí, vamos a traernos A África estos 12.000 Acabamos con los rebeldes africanos A su vez Y pues Nos limpiamos Todo el territorio De rebeldes Antes de atacar A los siroqueses Vale México atacó a Jalisco Bueno, pues la colonia de México Ha atacado a Jalisco Por sí sola O están expandiéndose Mira, pues Por Jalisco Por ellos solos Así que Eso siempre está bien Aquí salen unos cuantos rebeldes Que podemos acabar con ellos Con estos mercenarios Sin ningún problema Y por aquí Pues nada Seguimos acabando Con los rebeldes Y recuperando los territorios Que nos han asediado Llevo la flota de India de México Con lo que nos dan Un poquito de dinerito A pesar de que hemos pedido Otro préstamo Vamos a acabar con estos rebeldes Y ya recuperamos los territorios Que nos han asediado Por otro lado Pues tienen que estar llegando Las tropas aquí Hacia el territorio africano Para acabar con estos rebeldes Y recuperar estos territorios Que nos han asediado Unión personal a la muerte En el monarca Necesitamos un heredero urgente O podemos gastar Viente legitimidad y Viente prestigio Vamos a gastar Viente legitimidad Y Viente prestigio Para que nos salga un heredero Y no entrar en una unión personal En caso de que se nos muera Nuestro gobernante Así que prefiero jugar así A lo seguro Vale Por aquí Estamos recuperando ya los territorios Asediados por los rebeldes Vamos a terminar de recuperar estos de aquí Y nada Pues una vez lidiado Con todos los rebeldes Tanto de África Como de Inglaterra Y demás Vamos a poner al líder aquí Una vez hecho esto Pues vamos a atacar A los siroqueses Vamos a atacar A los siroqueses Vamos a poner A nuestros barcos Que se vayan reparando Mientras terminamos De conquistar eso Vamos a atacar A los siroqueses Con nuestros mercenarios Debería ser suficiente Para poder Ganarles una guerra Sin demasiados problemas Y Y bueno pues Seguir haciéndonos fuerte Colonialmente Por Norteamérica Por aquí Avanzamos por aquí Aquí están los rebeldes Jolofianos Nacionalistas Asantis Que son estos creo Si están a punto De cumplir su exigencia Vale Llegamos al máximo De puntos Administrativos Me cuesta un 25% Más cara La tecnología administrativa Voy a seguir Deveando Con puntos Administrativos Aunque tengo casi Todo ya Deveado Pero vamos a seguir Deveando con puntos Administrativos Y después Cuando nos cueste Más barata La tecnología Ya la subiremos No hay prisa Para ello Vale Vamos por aquí Por aquí Por aquí Nos falta este territorio Que recuperar Seguimos entrando En préstamos Hay que tener cuidado Hay que hacer rápido La guerra Con los iroqueses Para quitar A los mercenarios Cuanto antes Y empezar a recuperarnos Económicamente Tenemos 14 préstamos Que son unos cuantos Tenemos 15 educados De intereses Que estamos perdiendo Muchísimo dinero Se ha muerto El consejero militar A ver si hay Alguno que nos dé moral Defensa fortaleza Pues nos puede valer De momento Vale Pues voy a atacar Ya a los iroqueses Porque es que Tengo que Tengo que Empezar a recuperarme Económicamente Cuanto antes Vamos a atacar A los iroqueses Por tomar Maisunda Pues Maisunda Que es esta De aquí Venga Pues vamos con ello Nos metemos en guerra Contra un montón de gente Deberíamos poder ganar Sin demasiados problemas Venga Vamos a empezar A avanzar Y a empezar A asediar Todos sus territorios Espero que las tropas De Nueva York Y de Terranova Ayuden También estaría bien Que ayudas en las de México Aunque las de México No sé si Bueno las de México Están en guerra contra Jalisco Así que no creo que ayuden En esta guerra Pero bueno Deberíamos Poder ganar Y quitarnos mercenarios Para empezar a recuperarnos Económicamente Vamos a ver si estos rebeldes Vuelven para acá Mientras vamos a ir A Se ha independizado ya A Santi Bueno pues no hemos llegado a tiempo A evitar que se Independizase a Santi Así que bueno Pues en ese caso Nos esperamos a que estos rebeldes Vengan por aquí Y acabamos con ellos Vale Hemos asediado por aquí Hemos asediado por allá Vamos a asediar todo el territorio De los yroqueses Como digo Lo más rápidamente Posible Y vamos a intentar Acabar esta guerra Lo más rápidamente posible Para Eh Quitar a los mercenarios Y empezar a recuperarnos Económicamente Así que vamos Rápidamente A terminar esta guerra Cuanto antes Estamos en guerra Contra varia gente Estos yroqueses Esto también Estamos en guerra Contra los Asinboines Estos Contra Sius Y los buchitas Que están un poco lejos Todos Están un poco lejos Todos Vamos a ir a por Los buchitas Por ejemplo Vamos a ir a por los buchitas Estos 14.000 Pueden ir A por Los asinboines Y nada Pues vamos sacando A la gente de la guerra Cuanto antes Como os digo Es Arriegado Seguir perdiendo Pidiendo préstamos Es un poco arriesgado Seguir pidiendo préstamos Por aquí puedo crear Núcleos Vamos a crear los núcleos De Islandia Y de las islas Que hemos conseguido por allí Y vamos a ver Si terminamos Como os digo Esta guerra Lo más rápidamente posible Hemos pedido otro préstamo Una revuelta por aquí Que ya tendremos Que acabar con ella Aquí vienen Las tropas de los yroqueses Que no son demasiadas Podemos ir a por ellas Por aquí A acabar con ellos Y a seguir Y también A ir a De camino A por esos A por esos rebeldes Y estas tropas De los Kaokia También Kaokia También está en guerra Contra nosotros Kaokia No sé ni dónde está Kaokia No sé Aquí está Kaokia Bueno Pues hay que ir también A por Kaokia En algún momento Habrá que ir a por ellos Aquí los rebeldes Holocianos No vienen para acá De momento Y bueno Pues aquí hay tropas De más tropas De los yroqueses Perdemos un impuesto En Quillare Prefiero que la nobleza Pierda lealtad En este caso Y bueno Pues vamos a ver Hay que Vale Los wuchitas Ya están siendo asediados Por Colima Así que vosotros En vez de ir a por los wuchitas Venir a por Kaokia Perdemos estabilidad Y lealtad Con los burgueses O perdemos progreso Y reforma Y lealtad Con los burgueses Vamos a perder progreso Y reforma Y lealtad Con los burgueses En este caso Y aquí los yroqueses Van a acabar Con esos rebeldes Que teníamos ahí Así que bien Y ahora Frata de India De México Por aquí Vamos a seguir Asediando Todo lo que podamos Y bueno Pues esta guerra Debería ser rápida Y empezar a recuperarnos Económicamente Cuanto antes Espero que sea así Vamos a ir a por esas tropas De iroqueses Y de Kaokia Tenemos que prorrogar Los préstamos Probable que tenga Que tirar una banca rota Porque No sé si me podré Recuperar Económicamente De toda La deuda Que tenemos Es un militar De Hausa Contra Austria Se lo damos Más rebeldes Por aquí Que tendremos que acabar Con ellos Vamos a ir a acabar Con ellos Aquí están Las tropas De los iroqueses Asediándome por aquí Que tendremos que ir A por ellos En algún momento En algún momento Seguimos asediándoles Por aquí Sobre todo su capital Y bueno Pues están cayendo A los wichitas Está cayendo Kaokia Y está cayendo Los asimboines Estos Vale Colonia terminada Por aquí Seguimos colonizando Por aquí Que no pare La colonización Por aquí Aquí está el portugués Podemos evitar Que el portugués Mira Vamos a asediar Esta islita De 12 De desarrollo Y evitar que el portugués Pues se quede Con los territorios Buenos de esta zona Vale Vamos asediando Por allí Perfecto Vale Aquí están las tropas De los iroqueses Tenemos que ir a por ellas En algún momento Vamos a ir Con este ejército A por esas tropas Que tienen por aquí Los iroqueses Y nada Pues Como digo Hay que terminar esta guerra Rápido Quitar a los mercenarios Y empezar a recuperarnos Económicamente Empezar a recuperarnos Económicamente Lo antes posible Así que Vamos a ello Rebeldes por aquí Bueno Ahora acabaremos Con ellos Está cayendo La capital De los iroqueses Ahí ha caído Es importante Que cayese Vamos a venir por aquí Para evitar Que nos sigan Asediando Por aquí Mientras estos Les vamos a decir Que se encarguen Automáticamente De asediar Todos los territorios De por aquí Sigamos pidiendo préstamos Cuidado con eso Perder inflación Y legitimidad Me interesa Porque la inflación La tenemos que tener alta Con todos los préstamos Sí 13% De inflación Que va a estar Bastante alta Aquí Vamos a venir por aquí Para evitar Que los iroqueses Recuperen territorios Y nada Vamos Vamos avanzando De momento 45% De puntuación De guerra Los gulchitas Han caído Podemos pedirle Espaz Le vamos a pedir Dinero Y suficiente Sacamos a los gulchitas De la guerra Unos menos Ahora hay que sacar A Asimboines Y a los Kaokia Y a Sius Sius No sé dónde está La verdad Sius está ahí arriba Bueno Sius también habrá Habría que sacarlo Después De la guerra Sius habría que sacarlo Después Vamos a intentar Hacerle el envolvente Por aquí Vamos con una tarifa En México Vamos a intentar Hacerle el envolvente Por aquí Para Acabar con las tropas De los Iroqueses Y dejarlos Sin ejércitos De momento 43% De puntuación De guerra Ganamos Un montón De dinero Más impuestos Pero menos Tolerancia A herejes Me parece bien Necesitamos el dinero La otra opción Es perder nuestra habilidad Así que Vamos con esto Por aquí 200 de población En Chalostelville Por aquí Vamos a ir recuperando Los asedios que nos han hecho Conversión exitosa Sigamos convirtiéndolo En anglicanismo Todo el territorio Que podamos Por aquí Más rebeldes Que tendremos que acabar Con ellos En algún momento Pero vamos Primero A centrarnos En esta guerra Contra los Iroqueses Y después Ya iremos Acabando con los Rebeldes De momento 49% De puntuación De guerra 49% De puntuación De guerra Debería poner Un líder A este ejército No le puedo poner Un líder Antes de hacer Esta batalla Vale Ha caído Los asimboines Pimos dinerito Y lo sacamos De la guerra Ahora hay que Asediar a Sius Y con ello Ya sacamos A todos De la guerra Y nos quedamos A solas Contra los Iroqueses Aquí están Los rebeldes Que estamos Esperando Que traspasasen El límite Acabamos Con ellos Aquí se nos Están escapando Los Iroqueses Se nos Están escapando Pero Los vamos A perseguir No puedo Traer a estos Para acá Y perseguir A estos Iroqueses De momento 62% De puntuación De guerra Kaokia Está a punto De caer Si uno Lo puede asediar Pues mira Voy a quitar A estos mercenarios En cuanto caiga Kaokia Firmo paz Con Kaokia Y le firmo Ya paz Los Iroqueses Y me va a empezar A ir quitándole A todos Los mercenarios Puedo escoger Poder de la iglesia Vamos a Ir a por el dinero Llegamos Al máximo Puntos administrativos Me cuesta Un 5% Ahora si que la va a subir Rendimiento La producción Y el molino Vamos a subir Ya la tecnología La diplomática Nos podemos esperar Ha caído El asedio De Kaokia Así que Los podemos sacar De la guerra Pedimos dinero Los sacamos De la guerra Quitamos a estos Mercenarios También Y Que iba a hacer Yo Pues pedirle Paz Ya lo si lo que se Tenemos un 78% Creo que les podemos Pedir paz Y Bueno pues Vamos a quitarles Estos territorios Estos territorios Estos territorios Y vamos a ir Quitándole Territorio Tengan por aquí Vale Esto es lo que me dan Actualmente Vale Pues esto Es todo el territorio Que le quitamos Que es bastante Debilitamos con ello A los siroqueses 27 ducados Y todo este territorio Me parece bien Me parece una buena paz Así que pues le quitamos Un montón de territorios A los siroqueses Y es momento De ir quitando Mercenarios Estos los vamos a quitar Tengo más rebeldes Por aquí En principio No En principio No tengo más rebeldes Por aquí Pues voy a quitar Ya a todos los mercenarios A estos los voy a quitar ¿Quién es desleal? México es desleal Pues vamos a Bajarle las tarifas Un poco Y mira ya estamos ganando dinero Y mira ya estamos ganando dinero Un poco Muy poco Porque tenemos muchos intereses Por los préstamos Pero estamos ganando dinero Que es lo importante De hecho podemos pagar algún préstamo Ya Vamos a ir pagando Mira los de 1% de interés Justo no Quiero devolver Quiero devolver esto Los de 4% de interés Vamos a devolver Un par de ellos Y poco a poco Iremos pagando Nuestros préstamos Y me he dejado Estos rebeldes Por aquí ¿Para qué? Pues para ir acabando Con todos Estos rebeldes Que van saliendo Y bueno Pues nuestra colonia Es un poquito más poderosa Por aquí Puedo traer estos ejércitos Ya aquí Y crear un nuevo ejército De tropas con soldadesca Tropas normales Que usen soldadesca Estos están comiendo desgaste aquí Deberían irse a York Para no comerse desgaste Y bueno pues Nos hemos hecho un poquito Más poderosos por aquí Y además Hemos conseguido Sacar Al danés De esta zona Vamos a ir acabando Con todos esos rebeldes Que nos van saliendo Y bueno pues Somos un poquito más fuertes La colonia de Terra Nova Es un poquito más poderosa La colonia de Nueva York También es un poquito Más poderosa Y con ello ¿Ya no tengo acceso militar Por los crics o qué? No Me han cancelado El acceso militar Porque están enfadados conmigo Vaya Justo Me voy de aquí Y me salen más rebeldes ¿Dónde están mis barcos? Por aquí Pues nada Volvemos para acá Y acabamos con esos rebeldes Antes de que se independice Este territorio también Por aquí más rebeldes Vamos a ir acabando Con todos los rebeldes Aquí salen rebeldes Bueno vamos a ir acabando Con todos los rebeldes Que van saliendo Colonio todo suficiente Aquí en pose Vale Podemos Eh mira Diez de desarrollo Pues enviamos colonos Seguimos colonizando por aquí Lo que sería Indonesia Disturbio Bienes producidos Perder 100 ducados Vamos con disturbio Bienes producidos Porque no quiero perder dinero Que tengo muchos préstamos Que pagar Tengo muchos préstamos Que pagar Ahora mismo Dejamos a estos mercenarios Por aquí De momento Los podemos dejar Para como os digo Ir acabando con los rebeldes Que vayan saliendo Y Y bueno pues Lo importante es que Hemos sacado a los daneses De aquí Me preocupan estos rebeldes Campesinos Que no puedo llegar Hasta ellos Podría atacar A los krik Tienen bastantes tropas Los krik Pero si esperamos Que cree tropas Nueva York Y Terra Nova Quizás Mis colonias solas Y con estos mercenarios Podemos acabar con ellos Y con las tropas de México Que México tiene Muchísimas tropas Yo creo que Si viene México a ayudar Podríamos acabar Con los krik Sin demasiado problemas Tenemos una reforma De gobierno Vamos a ver Por donde tiramos Más rebeldes En este caso Ahí en las islas Sedan Pues tendremos que ir En barco Mis barcos Están aquí Actualmente Vamos a desembarcar Tropas ahí Más rebeldes Esta vez en Islandia Bueno Tendremos que ir A por todos esos rebeldes Poco a poco Invertir en la armada Unos costes De tecnología diplomática Pero más costes Barco grande Y barco ligero Venga pues Vamos con esto De momento No vamos a hacer barcos Colonia autosiciente Por aquí Bien Podemos ir colonizando En este caso Mira este territorio Tiene 6 de desarrollo Así que seguimos Colonizando por aquí Y haciendo más Grandes y poderosas Nuestras colonias Vale Recuperamos este territorio Mientras Vamos a ver Que reforma de gobierno Tenemos que no la hemos llegado A ver Tenemos la legitimación Legitimación del poder Impacto de expansión agresiva mayor Pero más absolutismo máximo Impacto de estabilidad Declarar guerra Menos 1 No me interesa Menos disturbio Menos años de nacionalismo Puede estar bien Reduce el coste de sobornar Parlamentario Coste de expandir Administración Menos 100 No me interesa El todo Desero libertad de súditos Menos 10 Coste de tratamiento duro Menos 33 Y eficacia de represión De los rebeldes Más 50 Lebre a tan me gusta Por el deseo de libertad De los súditos Y contrato social Menos disturbio Nacional Vamos con este Con Leviathan Vamos con Leviathan La Federación de Lildeta Tenemos reclamaciones Podemos atacar incluso Yo creo que México Solo puede encontrar ellos Cimentar reclamaciones De los territorios Que más desarrollo tengan Y yo creo que México Podría contra ellos Pero en el caso Tenemos tragua con ellos No tenemos tragua con ellos Pues vamos a atacar A la Federación de Lildeta ¿Le podremos quitar Territorios? Pues no lo sé Pero creo que México Puede solo contra ellos Como os digo Sin demasiados problemas Deberían poder Metemos contra los pies negros Los sosones Y los wichitas Pero no me queda tan claro Que podamos ¿Qué tecnología militar tiene? 9 En principio deberíamos poder Vamos a jugárnosla Por tomar Aku Naflat Natagende O Shigwina No sé dónde está Ninguno de esos territorios No sé dónde está Ninguno de esos territorios Pero venga Vamos a atacarle Por tomar Aku Aku por ejemplo Aku Quizás lo podamos ver fácil No lo veo Aku No lo veo Aku Aquí Venga Pues por tomar Aku Por tomar ese territorio De ahí Y que se encarguen Como os digo Que se encarguen Mi colonia de México Mi Colonia de Nueva York Y mi colonia de Tierra No va de acabar con ellos Espero que sí De hecho podemos ir nosotros A ayudar con estos mercenarios Que estoy perdiendo dinero Actualmente Pero podemos Ayudar por aquí Claro No puedo llegar Hasta ellos Única forma de llegar Es mediante Flota Tendríamos que pedir acceso A los Kriks O no podemos llegar Hasta ellos También me gustaría llegar Mira a esto A por estos campesinos Ya podemos llegar Vamos a por ellos Mira pues justo Me han salido Más rebeldes Campesinos aquí Vamos a acabar con estos Y con estos Y nada Como os digo México Que se encargue Solo De acabar con Los de la Federación De la Isleta Que no creo que den Demasiados problemas Más rebeldes por allí Pues nada Estos mercenarios Se van a ir encargando De todos los rebeldes Que vayan saliendo Vamos a por estos otros Por aquí Vamos a trasladar Estas tropas Para acá Y después De las tropas De Terranova Y de Nueva York Espero que ellos Puedan solos Contra la Federación De la Isleta Más rebeldes Y más rebeldes Bueno Tengo que ir acabando Con todos los rebeldes Que hay por esta zona Iremos acabando Con ellos Poco a poco Iremos acabando Con ellos Poquito a poco Más rebeldes Vamos a acabar Con estos primero Y México Pues va a empezar A pusearle A la Federación De la Isleta Y como os digo Espero Que puedan ganarles Esa guerra Los mexicanos Sin demasiados problemas Deberían poder Mira 40 de cada poder Siempre viene bien Por supuesto Que siempre viene bien Podemos invertir En una idea Militar Que nos da Más capacidad De combate De la caballería Pero me va a esperar Subir la tecnología Militar En este caso Más rebeldes Por aquí En estas islas Tenemos que ir a por Todos estos rebeldes Vamos a ir a por estos Por cierto Aquí me falta un líder Vamos a darle A nuestro gobernante Mando militar Además de dos estrellas Y vamos Pues Ya más disciplina Menos deterioro De instrucción militar Vamos a recuperar Este territorio Después Acabamos con estos rebeldes Y dejamos la situación De rebeldes Un poco solucionada Por aquí Estos Que van a venir Acabar con todos Estos rebeldes Que hay por esta zona Y Menos impuestos Siempre viene bien Hay que pagar 15 de poder diplomático 15 de poder administrativo Pues de poder diplomático Voy peor que de poder administrativo Así que vamos Con 15 de poder diplomático En este caso Y bueno Como digo México Terranova Y Colima Deberían poder Hacerse cargo De la federación De la isleta Sin nuestra ayuda Más rebeldes Vamos a ir acabando Con todos ellos A ver si Nueva York Crea tropas Porque Nueva York Es bastante grande Tendría que tener más tropas Pero tiene muy poquitas tropas Tiene muy poquitas tropas Espero que vaya creando Más tropas Para ir acabando Con todas las tribus Que norteamericanas Que haya por aquí Más fácilmente Tiene un consejero más barato Modificación de coste De estabilidad A ver si lo podemos usar Es este Pero Es este Vamos a usarlo Aunque económicamente Estoy perdiendo dinero Actualmente Hay que tener cuidado Con eso Estos mercenarios Los voy a quitar en breves Estos mercenarios Que se encarguen De los rebeldes Que haya por aquí Y después los quitaremos Podemos devolver Un préstamo De 4% de interés Lo devolvemos Puedo subir la tecnología diplomática Me va a esperar A que me cueste Más barata todavía Y la militar Pues igual Cuando tenga Para subirla La subiré De momento Vamos con lo que tenemos Rebeldes por aquí Vamos a acabar Con estos primero Y después acabaremos Con esos Vamos a acabar Con los de Inlandia Y demás primero Y acabaremos Con los demás Burgos podridos Ganamos corrupción Y un cambio Meso de autonomía O Lothian Pierde su escaño En el parlamento Ese lo gana Y perdemos una estabilidad Pues nada Ganamos un pelín De corrupción No mucho Irá bajando poco a poco La corrupción Así que no pasa nada Vale Clavo Ha salido por allí Vamos a acabar Con estos Más crecimiento Colonial global Perfecto Vale Vamos bien Vamos bien México parece ser Que está controlando La situación Contra la Federación De la Isleta A los próximos Que atacaremos Serán a los Cricks Más rebeldes Por aquí Vamos a ir acabando Con ellos Poco a poco Los próximos Que atacaremos Serán a los Cricks A los Siroqueses Cuando podamos De nuevo Hay que atacar A los Mohicanos A los Malisset A todos estos De por aquí Hay que ir Atacándoles Poco a poco A ver si La colonia Nueva York Crea más tropas Porque Está creando Pocas tropas Para mi gusto Con lo grande Que es Con lo grande Que es la colonia Está creando Poquitas tropas Para todas Las que podría Crear Aquí vamos Acabando Con estos Rebeldes Vamos a Por los Rebeldes De Islandia Estamos Perdiendo Dinero Cuidado Una ha llegado A la flota De indias De México Eso nos da Dinerito Bien Como vamos De capacidad De gobierno La estamos Superando Un poquito La capacidad De gobierno Que tenemos Hay que tener Cuidado Con eso También Podemos devolver Un préstamo De 4% De interés Lo devolvemos Cuantos préstamos Nos quedan Por pagar Hemos devuelto Unos cuantos Nos quedan 13 Todavía Bueno 5 de ellos De 1% De interés Así que Podría ser Peor Podría ser Mucho peor Vale Acabamos Con los Rebeldes De por aquí Contra la Federación De la Isleta Creo que no van A necesitar Ayuda Los mexicanos Así que Creo que Puedo quitar A estos Rebeldes Para recuperarme Económicamente Creo que Podría Quitarlos A no ser Que vayan a salir Más rebeldes Por esta zona Que si Si van a salir Seguramente Si van a salir Seguramente Vamos a quitar A estos rebeldes De todas formas A estos mercenarios Con ellos Estamos Económicamente Positivo Por aquí Recuperamos El territorio De Islandia Y venimos Ya por estos Rebeldes De aquí Y dejamos La situación De rebeldes Un poquito Más controlada Vale Nueva colonia Terminada En Notoway Seguimos Colonizando Por aquí Pues Monacán Lo único Que podemos Colonizar Cuando también Podemos Batiscán Me gusta más Batiscán Vamos Con Batiscán Por aquí Podría ir Colonizando Esto también Bueno Poco A poco Iremos Colonizando Todo Todo el Territorio Por aquí Perder Estabilidad O ganar 3 de Inflación Prefiero Perder 1 de Estabilidad Ganar 3 de Inflación En muchísimo Demasiada Inflación Por aquí Vamos a Desembarcar Aquí Acabamos Con estos Con estos Rebeldes Dejamos La situación De rebeldes Más o menos Más o menos Controlada Conversión Exitosa Seguimos Convirtiendo Al Anglicanismo Todo lo que podamos ¿Cómo va Al Anglicanismo? Bueno Hay Gran parte Del territorio Es anglicano Pero bueno Gran parte Del otro Territorio Es protestante Católico Todavía Pero bueno Poco a poco Poco a poco Iremos Convirtiendo Todo al Anglicano De rebeldes Estamos bien Ya no tenemos Problemas con rebeldes Hasta que salgan Más Pero de momento Hemos solucionado El problema Con los rebeldes Bueno Pues por hablar Han salido Aquí no a menos Puf Poco lejos Vamos a ir A por ellos De todas formas ¿Cuánto estamos ganando? 9 educados Bien Ahora estamos ganando Bien de dinero Por lo menos Por aquí perder 500 educados Coste mejorar Gran proyecto Un consejero Más barato No Resigos de rebelión En Rocian En lo que hay Vale Debería tener Controlada la situación México por aquí O eso espero Veremos a ver Si es así O no Por aquí Más opinión con Hausa Menos coste de desarrollo Menos opinión Más poder comercial Vamos con poder comercial Salen rebeldes Campesinos por aquí Debería poder Nueva York O Terra No va a acabar Con esos 9000 Rebeldes campesinos Sin demasiado problema O eso espero Espero que sí Y Pues nada Situación controlada Podemos subir La tecnología militar Nuevos Cañones Mancha de combate Fuego de artillería Y choque de artillería Es una tecnología Basada en la artillería Vamos con ella Pues mira Más coste de artillería También por hablar Podemos subir La tecnología diplomática Pero me va a esperar A ver si me cuesta Más barata Podemos mejorar Los cañones A semiculebrinas Podemos devolver Un préstamo De 4% de interés Lo devolvemos Y poco a poco Vamos devolviendo Préstamos Así que nos vamos Recuperando económicamente Pero bueno Vamos a dejar El episodio De hoy Por aquí Mi barco Tiene que estar Por aquí cerca Viniendo Por ahí van Vamos a dejar El episodio De hoy por aquí En el próximo episodio Continuamos Atacando A todas las tribus Que haya por aquí Haciéndonos con el control De todo Norteamérica Y después Y después le tocará Y después le tocará el turno A África Atacaremos a Songhai A Holof Al Congo Y a todos estos De por aquí Y después le tocará el turno A Indonesia Que también Nos intentaremos hacer Con el control De todo Indonesia Capacidad de innovación Ganancia Pero perdemos opinión Con Francia Milán y bar Voy a ganar prestigio Vamos con innovación En este caso Mira Ganamos 126 tucados Y poder de iglesia Y había una pequeña probabilidad De rebeldes Y han salido Que mala suerte Vamos a acabar con ellos Y bueno Vamos a dejar El episodio De hoy por aquí Que llevamos Los mohicanos Entran en coalición Contra nosotros Bueno Nos da un poco igual Los mohicanos Dejamos el episodio De hoy por aquí Que llevamos 38 minutos Voy a esperar A ahorrar 200 de poder De iglesia Para coger La estabilidad En este caso Y quedarnos En 3 de estabilidad Así que vamos Con ello Como os digo Dejamos el episodio Por aquí Tendremos que acabar Con estos rebeldes Que bueno Ya vamos de camino Nuestros barcos Pues Por aquí están Ya llegando De camino Y con estos rebeldes De aquí De momento De rebeldes Estamos bien Y veremos a ver Que tal Esta guerra Que estamos haciendo Contra la federación De Lileta Que Están dando un poquito De problemas aquí Pero bueno Están en guerra También contra Portugal Parece ser Si están en guerra También contra Portugal Así que pues Terminaremos Junto con Portugal Acabando con ellos Y bueno Pues después Le tocará el turno A los cricks Cuando se me acabe La tragua con los siroqueses Volveremos a atacar A los siroqueses Y nada pues Poco a poco Nos haremos Con el control Con el mayor control De Norteamérica Que podamos Poco a poco Espero que os esté gustando Si es así Podéis dejar un like Un comentario Suscribiros Que es gratis Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal!